Hola a todos. Yaman no pudo lograr que Nana saliera de la mansión. Ferit recibió un disparo mientras estaba de servicio después de que dijo que tenía una cuenta con Yaman. Creo que Ferit pudo haber conocido a Yaman mientras estaba encubierto. Puede resultar que haya amistad entre Ferit y Yaman. Porque Yaman hace su trabajo de acuerdo con la ley. La tonta Ainur primero enfermó a Yusuf. Luego vino al hospital a decirle que se mejore a Yusuf como si no hubiera hecho nada. Ainur había intentado sacar a Nana de la cocina. Nana ya sabe de lo que es capaz Ainur. La mantequilla de maní en la mano de Ainur aparecerá en la foto que Neslihan tomó con su teléfono. Yaman debe saber que fue Ainur quien causó la enfermedad de Yusuf. Ainur debe abandonar la mansión antes de que haga cosas más peligrosas. Aquellos que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Nana le dio a Ainur una bofetada maravillosa. Creo que Nana no querrá que se dañe la amistad de Zenier y Yaman. Por eso no le dice nada a nadie. Pero después de hoy, Nana amenazará a Ainur. Ainur se comportará bien por un tiempo. Yaman está buscando una nueva niñera para Yusuf. Nana habló con Yusuf y sintió que era muy difícil dejar a Yusuf. Por lo tanto, Nana desafiará a Yaman y le dirá que no irá. A Yaman no le gustará ninguna niñera con la que hable.